Mujeres al Mando Contame un poquito lo que viste Bueno, acá estamos acompañando a Mujeres al Mando nos encargaron la responsabilidad de llevar la caravana y es un honor y un caser al grupo del Caguacrups de los chalecos y a mi dirigir esto que es una responsabilidad muy linda porque es un evento lindo es por el tema del cáncer de mamas y es por el tema de los chicos hay 500 chicos que nos están esperando en el Parque Roca, que van a pasar un día soñado gracias a toda esta movida que se está haciendo Gracias Maestro Nos vemos Marios 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 Roca para la Roca para la Roca para velocidad Roca para el ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vamos? Esta es una juntada con doble propósito. Primero, juntar juguete para los chicos. Esta vez ayudamos a 15 comedores. ¡Hermoso! Pero no solo eso es importante, sino que los chicos que vamos a ayudarnos van a estar esperando en el punto de llegada, en Parque Roca. Son 500 chicos que nos van a estar esperando, donde hacemos un festival. Imagínense las caras, la emoción, la alegría. ¿Qué les puedo decir? Lo tienen que vibrar, lo tienen que vivir. Y el otro propósito es que todos vamos con algo rosa porque vamos a concientizar de algo muy importante que tenemos que empezar a hablar más fuerte, que es de la concientización de los estudios tempranos del cáncer de mama. La prevención. Exactamente. La prevención. A tiempo se cura. Muy bien. Así que, como buena comunidad de mujeres, estamos acá fortaleciendo, acompañada de los hombres que hacen fuerza con nosotros. Me encanta, me encantan estas juntadas. Me encanta lo que vas a hacer, lo que venís haciendo. Te felicito. Y además, en un día hermoso. Se nos acompañó el sol. Con mucho amor. Y bueno, ¿qué más? Nada, a disfrutar, amigos. A disfrutar y los espero a todos. Gracias. A disfrutar... En un día. Mira... A disfrutar... Deja... ¡Sí! A disfrutar... No hay nada. ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 Si, si yo termine la alcala llamo ¿No? Ahí está Alan y acá lo veo mejor No, no doble nada, doble Pero encima en la onda hay ustedes, dice ¿Por qué iba a que papá? Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ai va! Como se quieren los chicos Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!